Este es un consejo de salud patrocinado por New York Presbyterian, el hospital número uno de Nueva York durante 20 años seguidos. Vacuna COVID y alergias, lo que usted debe saber. Un alergólogo y inmunólogo responde a las principales preguntas sobre lo que las personas con alergias deben saber sobre las vacunas COVID-19. Se están distribuyendo millones de dosis de las vacunas contra el coronavirus en todo el país. Como se ha informado, algunos casos raros de reacciones alérgicas graves. Las personas con alergias pueden preguntarse qué significa para ellos y si aún deben recibir una vacuna COVID. Estos casos de una reacción alérgica grave son muy raros, dice el Dr. Jordan Scott Orange, médico en jefe del New York Presbyterian Morgan Stanley Children's Hospital y presidente de pediatría del Colegio de Médicos y Cirujanos Vajelos de la Universidad de Columbia. La gran mayoría de las personas con antecedentes de alergias pueden recibir esta vacuna de manera segura, pero es importante estar informados sobre estos casos. Los ensayos clínicos de vacunas Pfizer y Moderna, las dos actualmente disponibles en los Estados Unidos, involucraron a decenas de miles de personas y ningún voluntario tuvo reacciones alérgicas graves causadas por las vacunas. El Dr. Orange, alergólogo y monólogo, dice que las reacciones raras no deberían disuadir al público en general, incluidos aquellos con alergias de vacunarse contra el coronavirus. Realmente este es un momento maravilloso para todos nosotros, ya que presenta la capacidad de salvar tantas vidas para que podamos realmente aplanar la curva para proteger a nuestros pacientes, protegernos a nosotros mismos y proteger a nuestras familias, dijo el Dr. Orange. Gracias por ver el video.